este también va a ser un airbnb de tres recámaras y por aquí tenemos otro ese que ustedes ven allá que se mira como como si fuera una bodega realmente es una bodega es una es un shop verdad pero que lo vamos a hacer el bien vi lo vamos a hacer casita porque así como bodega no nos deja nada de dinero pero como un shop como una como una casa como un estudio ahí si nos va a dejar dinero y obviamente hay que pintar todo esto feo verdad ya arreglamos al ver que ya le echamos ya su pasto inspirate en gente que ha logrado cosas inspirate en gente que le va bien inspirate en la vida de los millonarios de la gente exitosa y sabes cuál es la mejor manera de inspirarte esa inspiración está en los libros es como un hacha verdad que está dale dale y dale y dale y dale a ese tronco así estás tú como un hacha que está pum 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 dándole pero sin filo entiendes es importante afilar el hacha y cómo vas a afilar el hacha pues con conocimiento y ese conocimiento viene de gente exitosa que ya está su vida su historia plasmada en los libros lo primero que tú tienes que aprender es a relacionarte con la gente porque esa oportunidad que tú estás buscando ese dinero que te hace falta ese trabajo que quieres ese negocio que piensas abrir tiene que ver con gente y no te preocupes de tu familia no te preocupes de tus amigos de tus compas ellos no te van a subir al próximo nivel ya date por bien servido que no te tengo riendo saludos mis queridos llarderos cómo están buenos días buenas tardes buenas noches les saluda aurelio olivera el llardero perrón desde aquí desde phoenix a la zona para todo el mundo donde quiera que me estén mirando chicanos en mis vídeos bienvenidos a este nuevo vídeo también a mi raza perrona de allá de facebook de allá de tiktok bienvenidos también por aquí de este lado compartiéndoles experiencias de vida por ahí algunos consejos algunas recomendaciones si usted tiene un pequeñito negocio de lo que sea aquí le va a ayudar este canal y su compita el llardero perrón a darle algunos tips recomendaciones para que le vaya bien si no tiene un negocio no importa jefazo usted también se va a identificar aquí con estas anécdotas de vida como la que le voy a contar el día de hoy porque hoy vamos a estar hablando de un tema bien importante que es aprender de los libros aprender los libros algunas gentes me han hecho comentarios en el pasado y últimamente me han comentado más oye recomiéndame unos libros algunos libros de superación algunos libros de ventas algunos libros en donde podamos aprender donde podamos adquirir más conocimiento más experiencia y de eso se va a tratar este vídeo mi querido paisano véngase para acá para poder decirles cómo yo encontré los libros cómo fue mi experiencia con los libros para que puedan entender les voy a contar una anécdota de cuando yo era morrito cuando era joven y bello tenía por ahí mis que será mis mis 15 años verdad que andaba yo por ahí morrito en la vida sin pena ni gloria no me preocupaba nada no me estresaba nada y un día me invitaron a un retiro espiritual verdad en mi iglesia mi mami mi jefecita siempre nos inculcó la fe verdad el amor a dios el respeto y todo eso siempre nos lo inculcó y pues no éramos malos niños ni jóvenes verdad pero a mí un retiro espiritual me cambió la vida a los 15 años mientras les voy a enseñar lo que andamos haciendo por aquí un pequeño estudio y ojalá que les sirva este va a ser un airbnb paisanos esta es una casa pero le hicimos un estudio de dos recámaras por aquí esta es una recámara todavía no hay camas apenas las vamos a traer y por aquí hay un baño otra recámara por allá y pues apenas estamos trayendo los muebles tenemos un cochinero por aquí estamos metiendo sus cositas en que iguales ese va a ser un airbnb en esta casa hay tres airbnb o va a haber tres airbnb es mejor dicho paisano antes de preguntarte qué fregao me andas mostrando pues no que me ibas a hablar de libros no que me ibas a hablar de cómo superarme todo eso ah bueno pues todo va junto con pegado paisano todo va junto con pegado ahorita llegamos ahí mira a los 15 años eh conocí a dios conocí a dios conocí el amor de dios y eh gracias a eso a partir de ahí los próximos años cinco o seis años los dediqué dediqué mi vida al servicio a dios verdad a través de ayudar a la gente más pobre a través de ayudar a los necesitados yo estaba pobre paisano yo era pobre pero aún así había gente muchísimo más necesitada que yo y gracias a dios que a mí me dio un corazón suave un corazón piadoso un corazón que 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 sensible ante las necesidades de los demás de los demás verdad ahora entre más viejo me vuelvo me soy menos sensible pero antes era yo muy muy sensible a las necesidades de los demás especialmente la gente mayor a los niños los animales y eso verdad bueno pues yo dediqué mi vida como de los 15 años hasta los 20 de hecho fue hasta que yo me vine para acá que 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 dejé ese ministerio verdad ese servicio pero a los de los 15 años a los 20 años yo era un monaguillo en la iglesia como se dice aquí no sé cómo se dice aquí era un monaguillo puede ser el chamaquito el muchachillo que le ayuda al padre y este ahí en la misa el que lleva cosas y trae verdad era yo uno de esos y me gustaba mucho y también tenía un un este un servicio especial o cómo se le llama eso una demanda especial con los enfermos con la gente anciana y yo disfrutaba mucho paisano era el hombre él era el 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 jovencito más feliz no de méxico no del planeta de todo el universo yo era el joven más feliz lleno y pleno dándole mi servicio mi juventud mis fuerzas mis manos mis pies mis ojos mis oídos a esa gente que pues ya no tenía fuerzas que ya la edad de edad muy avanzada verdad yo era yo era inmensamente feliz por eso te digo que que fue entonces cuando yo conocí a dios porque me transformó transformó mi vida a través de estas personas a través de mi servicio a estas personas transformó mi vida me ayudó me ayudó muchísimo esa trayectoria de joven mientras que todos los jóvenes andan por allá en la fiesta andan por allá haciendo otras cosas celebrando con la novia yo estaba en esos mismos momentos dándole de comer a los ancianitos limpiándolos curándolos arreglándole sus casitas este cualquier cualquier cosa paisano no es era ese eso a mí me 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 llenaba me hacía una persona plena así que aparte de ayudarles a ellos también prestaba mi servicio en la iglesia en la misa de las ocho de la mañana y de las diez de la mañana y del doce del día y de las seis de la tarde y aquí es como yo conocí los libros aparte de toda la experiencia de esta gente mayor de todos estos ancianitos aparte de de toda su experiencia que ellos tienen por los años de vida que tienen en este planeta aparte como yo ayudaba a la iglesia como servía a mi comunidad pues los domingos para mí era como yo un ratoncito de iglesia ahí estaba todo el día ayudando y sirviendo verdad era un ratoncito de iglesia y como yo vivía lejos de la iglesia a la que asistía pues no me regresaba a mi casa verdad no podía ir y venir ir y venir otra vez a la iglesia porque pues se ocupaba para los pasajes se ocupaba feriecita para pagar los pasajes verdad ese colectivo ese taxi que me llevara y me trajera entonces como yo no quería pagar ese pasaje pues que creen me quedaba por ahí mismo verdad si no tenía algún enfermo al que visitar si no tenía alguna persona a la que tenía que ir a ayudar entonces me compraba un libro me compraba un librito le compraba un libro a unas monjitas que estaban ahí todos los domingos estaban ahí unas monjitas en la iglesia y yo les compraba un libro y en ese libro con ese libro me entretenía mientras me tocaba el próximo servicio verdad y esto es lo que hacía compraba mi librito en aquel entonces me gustaba leer muchas historias de los santos me gustaba leer este varias cositas verdad y de interés que vendían las monjitas y me compraba mis libritos delgaditos y me iba mi iglesia estaba en un pueblo bueno yo crecí en ese pueblo muy bonito se llama Teposla Morelos ahí crecí y la iglesia donde yo acudía pues está cerca como de las del bosque como del cerro no sé como ustedes le llaman verdad y ahí obviamente hay muchos árboles este hay mucha tranquilidad hay mucha paz entonces yo me iba caminando para esos cerros con mi librito aquí en mi bajo mi en mi hombro verdad ahora sí que bajo mi brazo me iba con mi librito a leerlo por allá me escondía me metía por ahí en el cerro escondía escogía un árbol ahí sombreado y un lugar así cómodo y me ponía a leer mi libro y así fue como me nació el interés por los libros paisanos ahí a los 15, 16 años y yo me devoraba los libros me los leía me los leía se me pasaba el tiempo tan rápido se me pasaban las horas ahí leyendo mi libro entretenido ahí en mi libro y a veces me cansaba también y ahí mismo me echaba mi me echaba mi coyote paisanos me echaba mi sueñito ahí leyendo mi libro pero como no había ruido entre el bosque en la tranquilidad con la brisa los árboles las hojas movían ahí estaba yo bien a gusto a veces durmiendo a veces con mi librito y así me nació el interés de los libros paisano poco a poco yo fui desarrollando esa ese conocimiento esa habilidad verdad y muy pronto me puse los libros a mí me pusieron muy al tiro muy rápidamente aparte de toda la experiencia que esta gente me enseñaba esta gente mayor estos viejitos que me contaban sus historias de eso paisano yo tengo un montón de historias muy bonitas muy unas historias que las llamo yo milagrosas hasta ese punto verdad algún día a lo mejor se las voy a contar algún día a lo mejor a ustedes les puede servir bueno así fue como yo encontré los libros el conocimiento en los libros yo no tenía muchos amigos para mí los libros eran mis amigos y por qué te cuento todo eso porque mucha gente paisano en toda su vida no ha leído un solo libro pero quieren que les vaya bien quieren ser exitosos quieren tener logros en la vida paisano los logros el éxito el conocimiento está precisamente en los libros lo que tú metas a tu cabeza lo que tú traigas a esta cabecita te va a hacer crecer o te va a hacer de crecer verdad te va a dar para abajo o te va a dar para arriba depende lo que tú metas a esa cabecita que le estás dando a esa cabeza que le agregas que le estás poniendo que información le estás dando están comiendo carne asada y no me invitaron o están quemando ve humo ustedes ven humo huele a humo paisanos que le estás dando a tu cabeza que información le estás regalando a tu cerebro si tú le estás regalando televisión noticias revistas sin importancia revistas de la farándula verdad chismes del artista que se casó con esto y que engañó con esto y que ahora anda vistiéndose así y todo ese tipo de cosas paisano el piolín por la mañana erasno y la chocolate el feo y la mala no sé cómo se llaman esos esos ese tipo de de programas si tú eso es lo que tienes en la cabeza paisano adivina qué tú tienes puro cochinero en esa cabeza nada de eso te va a servir para lograr tus metas verdad yo sé que mis camaradas los locutores yo soy músico por si no sabían y tengo varios amigos locutores verdad que le echan muchas ganas pero es muy poquito el ánimo como les diré lo que ellos dicen es mínimo te va a servir bien poquito si tú quieres llegar a grandes niveles por qué porque ellos basan su trabajo en la música en la locución en el chiste en el jajaja en el jijiji que sí es bueno obviamente sí es bueno pero más que eso necesitas tú meterle buena información información positiva información que te va a servir información que tú la puedas activar inmediatamente para que pues tengas esos logros que estás buscando paisano así que te recomiendo hay un cochinero aquí paisano no vayan a pensar que es mi casa el hiernero perrón que casa tan fea tiene mira estamos remodelando aquí vamos a meterle un baño allá esta es una recámara antes era una sala pero vamos a hacer recámara es el comedor aquí está el garage esta es la sala que así se va a quedar estamos pintándola allá están los cuartos baños por aquí está la cocina que es un cochinero así que esta no es mi casita a mí no me gusta vivir así simplemente oh y les decía que este esta casa es la que vamos a estamos invirtiendo en esta casita paisanos un cuarto acá pasillo baño otro cuarto sala ya se las había enseñado les enseñé el estudio allá verdad el airbnb este también va a ser un airbnb de tres recámaras y por aquí tenemos otro ese que ustedes ven allá que se mira como como si fuera una bodega realmente es una bodega es un shop verdad pero que lo vamos a hacer airbnb lo vamos a hacer casita porque así como bodega no nos deja nada de dinero pero como un shop como una como una casa como un estudio ahí si nos va a dejar dinero y obviamente hay que pintar todo esto feo verdad ya arreglamos la alberca ya le echamos ya su pasto pareciera que me salgo del tema paisanos pero esto que te estoy explicando es porque la gente me dice como le haces como 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 logras eso como yo quisiera que me fuera así como tú yo quisiera aprender también caemos a lo mismo paisano no me lo tomen a manera de presunción no me lo tomen así si eres lo suficientemente inteligente vas a inspirarte en vez de decir oye que mato tan presumido que fachoso que no 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 inspirate en gente que ha logrado cosas inspirate en gente que le va bien inspirate en la vida de los millonarios de la gente exitosa y sabes cuál es la mejor manera de inspirarte esa inspiración está en los libros todos esos éxitos están en los libros están ahí así que esa es la mejor manera de conocer esa gente exitosa esa gente que le va bien esa gente que tiene logros está ahí en los libros y por esa razón te voy a recomendar aquí unos libros a los que tú puedes leer a los que tú puedes tener ese acceso ese conocimiento pero no te quiero dar unos libros así como si fueras doctor ¿verdad? porque si tú no estás acostumbrado a leer si no tienes el hábito de la lectura como yo que después de varios años perdí el hábito y ahora apenas lo estoy agarrando otra vez me dediqué mucho a escuchar audiolibros a escuchar audiolibros a seguir a mentores a eso sí lo hago porque se me hace más fácil porque están aquí aquí en YouTube están ahí en TikTok están ahí en Facebook ¿verdad? gente a la que yo sigo gente de la que aprendo todos los días no soy muy bueno ya leyendo porque mi tiempo se volvió más limitado ¿verdad? ya no tengo 15 años como antes mi tiempo era libre era tenía muchísimo tiempo ahora no uno va haciéndose de tantas cosas y responsabilidades que ya no le puedes dedicar el mismo tiempo por eso me dedico yo mucho a escuchar audiolibros podcasts este YouTube TikTok Facebook pero por el lado bueno ¿ok? las redes sociales son excelentes pero también son un arma de doble filo porque si tú no le estás sacando provecho a esas redes sociales entonces estás perdiendo tu tiempo paisano en estas redes sociales así como hay chistes hay memes hay bromas hay todo tipo de cosas también hay gente exitosa compartiendo sus experiencias también hay gente que quiere que te vaya bien también hay gente que te puede enseñar muchísimo así que pásate del lado positivo de las redes sociales aléjate del lado negativo de las redes sociales sácales provecho si ya le estás metiendo el tiempo si ya te compraste un iPhone el más perrón que anda ahorita en el mercado sácale provecho a ese teléfono y únete a las redes sociales pero del lado positivo en donde tú vas a aprender donde te va a dejar algo ok paisano los libros ya sea que los leas o ya sea que los escuches te van a dar el conocimiento te van es como un hacha verdad que está dale y dale y dale y dale a ese tronco así estás tú como un hacha que está pum 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 dándole pero sin filo ¿me entiendes? es importante afilar el hacha ¿y cómo vas a afilar el hacha? pues con conocimiento y ese conocimiento viene de gente exitosa que ya está su vida su historia plasmada en los libros así que empieza a leer paisano empieza a leer poco a poco te voy a hacer unas recomendaciones ahorita ya te dije son libros que si tú ya tienes el hábito de la lectura posiblemente ya los has leído posiblemente ya te los conoces pero si tú todavía no tienes el hábito de la lectura es muy posible que no conozcas estos libros y te van a traer una descarga de enseñanza paisano si no tienes el hábito de lectura si no sabes leer si nunca has leído más que telenovelas más que Condorito Capulina todavía existen esos yo creo que ya no existen ¿verdad? el hombre araña mis cuentitos de cuando yo era niño si tú no tienes el hábito de la lectura pesano este te vas a poner a leer y una página dos páginas después tus ojitos van a ser así como que como semáforo descompuesto ¿por qué? porque no tienes el hábito se te va a hacer aburrido se te va a hacer esto no esto no imagínate tienes el teléfono en la mano de un lado donde te puedes estar riendo viendo memes viendo tontería y media y te vas a comparar con un libro en donde son puras letras pero hay muchísimo conocimiento ahí pues prefieres el teléfono paisano entonces lo que nos mantiene despiertos es la dopamina de la emoción cuando algo te gusta cuando algo te agrada es lo que tiene te mantiene chispas pero en este caso si tú no tienes el hábito de la lectura pues dos tres minutos y piso ya vas a estar durmiendo ¿verdad? de hecho alguna gente utiliza los libros para irse a dormir para poder para poder dormir entonces poco a poquito hazte el hábito de leer una página dos páginas pero no leas por leer de hecho no leas cansado no leas agotado lee lee con con el propósito de que eso se te quede en la cabeza que se te grave que se que te que te empapes la cabeza de conocimiento lee esos libros que te voy a recomendar hoy lo primero que tú tienes que aprender paisano lo primero que hay que aprender en la vida y esto nunca nos lo enseñan en las escuelas ni creo que nos lo enseñen porque no les conviene lo primero que tú tienes que aprender es a relacionarte con la gente relacionarte con las personas ok eso es lo primero que tienes que aprender por qué por qué te tienes que racional con las personas y dices no yo soy callado yo también soy callado ustedes aquí porque me ven en video y me están pagando por eso tengo que sonreír pero en mi vida personal yo soy una persona muy 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 tranquilo muy muy tranquilo no socializo tanto solamente socializo con las personas correctas verdad pero no soy tan social no soy tan amiguero pero tienes que aprender a ser social ¿por qué? porque esa oportunidad que tú estás buscando ese dinero que te hace falta ese trabajo que quieres ese negocio que piensas abrir tiene que ver con gente y tú tienes que volverte hábil con la comunicación tienes que volverte un buenazo tienes que estar bien afilado a la hora de conocer gente a la hora de socializarte con la gente porque esa gente es la que te va a dar la oportunidad la que te va a dar el trabajo especialmente todos ustedes que me siguen la mayoría tienen un pequeño negocio ¿verdad? tienen que volverse buenos vendedores tienen que volverse buenos con su léxico tienen que volverse amables carismáticos sonrientes y de todo porque esa gente a la que tú le vas a ofrecer tu servicio pues es la que finalmente te va a soltar la feriecita es la que te va a ayudar a subir al próximo nivel paisano así que lo primero que tienes que aprender es el trato personal el trato hacia las personas y para eso te voy a recomendar este libro de Dale Carnegie es un libro no muy grueso es un libro muy fácil de entender que se llama cómo hacer amigos e influenciar sobre las personas ese es uno de mis favoritos porque es lo que te va a enseñar es lo que te va a poner pilas para que tú empieces a conocer gente para que tú te empieces a relacionar con ellos y eventualmente vas a hacer negocios con ellos ¿verdad? no te preocupes de tu familia no te preocupes de tus amigos de tus compas ellos no te van a subir al próximo nivel ya date por bien servido que no te estén jodiendo los que te van a ayudar a seguir a subir al próximo nivel son precisamente la gente desconocida aquellos que no te conocen ok así que póngase trucha paisano empiece a conocer nueva gente pero las gentes correctas nada más ok cómo hacer amigos e influenciar sobre las personas de Dale Carnegie ese es uno de mis favoritos y de ahí hay un montón paisano te voy a dar unos dos más para que te vaya bien y bonito y poco a poco más adelante si me lo piden les doy otras recomendaciones ¿verdad? ¿cuál más? piense y hágase rico otro super libro piense y hágase rico para que encuentres la motivación para que empieces a ver oportunidades en todo lo que ven tus ojos para que te pongas bien filoso ¿te acuerdas que te decía de afilar el hacha? piense y hágase rico así se llama el título los puedes encontrar en Amazon a mí no me están pagando nada de eso paisano no piensan que estoy patrocinando ciertos libros no 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 más aquí de compas porque son libros que a mí me han me han ayudado muchísimo ahí les va otro ¿cómo vender sin vender? ese es otro libro buenísimo si lo crees lo creas ¿quién me movió mi queso? hay un montón hay un montón de libros paisano que mira para no hacernos tantas bolas con esos tres que te acabo de emocionar con esos nada más nomás necesitas uno cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas con ese empieza paisano con ese nada más poco a poquito hazte el hábito de leer paisano me tengo que ir ya saben que yo ando aquí haciendo videos que ya no están editados estoy esperando la gente de la televisión del cable que me van a venir a conectar aquí los servicios me voy pasanos les deseo muchísimo éxito les deseo que le vaya bien y bonito nos seguimos viendo en los próximos videos se despide de ustedes su compita Aurelio Libera el Yardero Perrón desde Phoenix Arizona para todo el mundo vámonos riendo Ricky aquí